Reporte de último momento. Coronavirus en Georgia, presentado por La Visión. Cifras de hoy jueves 21 de mayo. Casos confirmados, 40.405. Hospitalizados, 7.235. Decesos, 1.754. Condados con más casos, Fulton, 3.810. DICAP, 3.008. Gwinnett, 2.869. No somos perfectos, dijo Brian Kemp, gobernador de Georgia. Así lo aseguró hace unas horas en conferencia de prensa, donde ordenó una revisión de cómo el Estado informa sobre las cifras de coronavirus, después de una serie de pasos en falso que plantearon preguntas sobre cómo el Estado presenta los últimos datos sobre el brote. No somos perfectos, cometemos errores, dijo Kemp, acerca de las críticas por errores al informar datos erróneos sobre COVID-19 en el sitio web. Georgia enviará antivirales a hospitales para combatir el coronavirus. El Departamento de Salud de Georgia dijo que está distribuyendo la primera de dos asignaciones de un prometedor medicamento antiviral a ocho hospitales de todo el Estado para ayudar a los pacientes que sufren síntomas graves de COVID-19. En un comunicado de prensa, el Departamento de Salud Pública dijo que la distribución de Rendecivir se basa en la necesidad y las pautas de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos. Multas económicas o cárcel para los que eviten máscaras faciales. Cualquier persona que se niegue a usar una máscara facial en las instalaciones del gobierno de la ciudad de Augusta, enfrenta una pena de cárcel o una multa de hasta mil dólares, según informó el Augusta Chronicle. La nueva ordenanza fue aprobada el martes y dura hasta el 13 de junio, cuando finaliza el estado de emergencia de salud del gobernador Brian Kemp. Los CDC publican nuevas pautas para reabrir escuelas y restaurantes. De acuerdo con las pautas, los restaurantes y bares deben continuar ofreciendo solo servicio para llevar. Entrega en la acera hasta la fase 1 antes de abrir y priorizar los asientos al aire libre, con pautas de distanciamiento social en las fases posteriores. Los viajes no esenciales también deben cancelarse inicialmente, antes de reanudar el viaje, de acuerdo con las regulaciones estatales y locales. Mantén informado con La Visión en lavisiónweb.com y redes sociales La Visión Atlanta en Facebook, Instagram y Twitter. ¡Gracias!